Hola, queridos amigos, es un placer saludarles en una oportunidad más aquí en su programa Tu Derecho. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante y relevante para cada uno de nosotros como ciudadanos. Es acerca del amparo. Siempre que sintamos que nuestros derechos como ciudadanos han sido violados o nos sentimos agredidos por alguna autoridad inadecuadamente, podemos utilizar este recurso, tomar este recurso que ha sido creado para la defensa de nosotros como ciudadanos. Pero tenemos que saber ante qué situaciones podemos proceder con esto, ante quién podemos presentar o pedir esta ayuda. Y para eso está con nosotros el licenciado Oscar Márquez. Él es licenciado en Derecho y nos va a ayudar a resolver todas estas dudas e inquietudes que podamos tener respecto de este tema tan interesante. Así que, sin dar más vueltas, vamos a empezar entonces con el programa. Bien amigos, vamos a dar entonces inicio al programa del día de hoy. Bienvenido licenciado, es un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca del amparo. ¿Qué se conoce como amparo? Bueno, el juicio de amparo es un procedimiento que está basado en la Constitución. Es una ley reglamentaria del artículo 103 constitucional. Y es el procedimiento mediante el cual los gobernados tenemos derecho a oponernos a los actos de autoridad que no cumplen con los requisitos que marcan las leyes. Ok. ¿Existe qué tipos de amparo? ¿Uno, dos? Partiendo del concepto de amparo, nosotros conocemos dos tipos de amparo teniendo que ver con las competencias, que es el amparo directo y el amparo indirecto. Yo sé que es una cosa muy técnica, pero el amparo directo procede contra las sentencias en los juicios, que ya no admiten otra impugnación. Y los amparos indirectos son aquellos que cualquier persona puede interponer en los contractos de autoridad, ya sean administrativas, judiciales o del Poder Ejecutivo, y que consideran que son violatorios de los derechos humanos. Por ejemplo, que la desprecian de un vehículo en la calle sin un procedimiento. Un oficial de tránsito no le puede quitar el vehículo porque cometió una infracción. Se lo quitan porque desafortunadamente desconocemos los medios de defensa. Pero ahí procedería un amparo en contra de la autoridad municipal de tránsito por desposeerlo. El 14 Constitucional dice que nadie puede ser privado de sus bienes, derechos, posesiones, familias, sino mediante juicio que se siga ante los tribunales competentes que funden y motiven la causa legal del procedimiento. O sea, como resultado de un juicio solamente sería que... Le pueden desposeer de un derecho o de un bien o de algo que es suyo, que está en su posesión. Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer valer este amparo? Bueno, en principio tiene que ver un abogado. Porque como son cuestiones muy técnicas, se tiene que ver un abogado. Pero relativamente hoy tenemos defensorías gratuitas, los sistemas, el Estado, tiene defensoría gratuita, la Federación tiene abogados que proveen defensoría gratuita para los gobernados cuando son violados sus derechos. Muy bien. Entonces se puede ocurrir a la defensoría gratuita del gobierno del Estado o la defensoría gratuita del gobierno federal, que todos los estados tienen, y ellos pueden proporcionar asesoría gratuita en el caso de una violación de un derecho. Excelente. Excelente ese dato. Muchas gracias, licenciado. Ya vamos a regresar con más información. Así que los invitamos, amigos, a que no se despeguen de sus televisores y sigan con nosotros en el próximo segmento. En nuestra sección de Facebook, algunos de nuestros seguidores, como Alberto Patiño, preguntan ¿Por qué a unos trabajadores les dan más utilidades que a otros? Y asimismo nuestros representantes de asuntos legales le han respondido. Hola, Alberto. Te explico. En las utilidades se toma como base para determinar el monto a pagar, el número de días trabajados y el salario percibido al año de cada trabajador. Acceda a la página de tu derecho y con gusto te atenderemos. Bien, amigos, estamos ya de regreso para seguir hablando acerca de lo que es el amparo. Ahora bien, una vez que yo recurro a ese recurso del amparo, ¿esto me hace inmune a las sanciones judiciales? No. Algunos han confundido el que se les conceda una suspensión provisional. Puede ser que ya les hayan conseguido un amparo y no es así. En el caso del recurso de amparo, se promueve ante las autoridades federales, o sea, nosotros le llamamos un juez de control constitucional, porque el amparo no es otra cosa más que un juicio en el que se ventila si la acción de la autoridad es constitucional o no es constitucional. Entonces, lo primero que le solicita uno al juez es que suspenda los efectos de la orden de la autoridad que para nosotros es inconstitucional. Por ejemplo, que la quieren detener a usted, una orden de aprehensión. Yo solicito que cese la persecución de mi persona, la orden de aprehensión, y el juez provisionalmente me da una suspensión. Dice que no se le moleste hasta en tanto resuelva la autoridad si la orden fue girada correctamente o no. Pero una vez que es agotado el juicio y resulta que sí está fundada la orden de aprehensión, pues la van a detener. Entonces, únicamente, provisionalmente puede surtir efectos para el efecto de que no sea detenida, en el caso de una detención. Lo mismo pudiera ser, hay N casos. Quisiera que nos diera algún otro ejemplo del amparo en qué ocasiones procede, qué otro tipo de casos. Le rematan una propiedad y usted ni siquiera se había dado cuenta que le remató, un procedimiento judicial, un juez, y la van a sacar y llega la policía y ya la quiere sacar. Y usted ni siquiera se enteró. Ahí procede el amparo porque nunca le notificaron, usted no se enteró. Sí sabía que debía y que no ha pagado, pero no la emplazaron. No cumplieron con las formalidades del procedimiento. Entonces, recurre a solicitar el amparo y protección de la justicia federal a través de una suspensión de la orden de lanzamiento, de remate, todo lo que implica el que la desposean de ese bien. Entonces, provisionalmente el juez dice, ahorita no lo pueden sacar. Si demuestro que es ilegal, inconstitucional, lo que hicieron conmigo, todo el juicio vuelve a empezar. Ok. Hasta que me notifiquen. Ok. De cero, se vuelve desde cero. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Amigos, ya vamos a regresar para seguir hablando un poco más acerca de este tema y ampliar lo que son las consecuencias legales de lo que es el amparo. Ya regresamos. No es fácil estar fuera de casa. Que Dios siempre va ahí, donde estáis. A veces somos más parecidos a lo que pensamos. Y son diferentes, como nunca se presentaron. Nosotros somos todos hijos y hijos de un mismo Dios. Porque todos los hijos son muy buenos días, como siempre. Todos los hijos son muy buenos días, todos los hijos son muy buenos días. Hijos, padres, extranjeros. Estamos de longe de casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, nos sentimos que estamos más cerca de nuestro futuro. En la Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Respondiendo a las preguntas que hacen nuestros seguidores en la página de Facebook Tu Derecho, nos encontramos con esta pregunta que hizo Gloria. ¿Qué son las utilidades de la empresa? El licenciado Uriel Suárez responde. El reparto de utilidades es un pago adicional al salario que realizan los centros de trabajo cuando han tenido ganancias en el año. Es un reconocimiento a los trabajadores por su aportación en la solución, en la producción y ganancias que se obtengan. Recuerda que puedes acceder a nuestra página de Facebook Tu Derecho y con gusto te venderemos. Bien amigos, hemos llegado ya al último segmento del programa de hoy. Licenciado, vamos antes de concluir a hablar acerca de las consecuencias legales de lo que es el amparo. Esto es lo interesante de este recurso o de este juicio para el gobernado o para la persona que se le violaron sus derechos. Es que los efectos de una resolución en amparo son restitutivos. El propósito es devolver al quejoso, que así se le llama a la persona que recurre al amparo, el uso y disfrute de las garantías o de los derechos violados. Entonces, si en un procedimiento se le violó el derecho al debido proceso, o sea, no le notificaron, usted no se enteró, entonces el juez va a ordenar que se nulifique todo el procedimiento hasta donde se le debió haber notificado y emplazado a usted. Entonces, las consecuencias del amparo son restitutivas. Lo mismo puede suceder en cualquier otro procedimiento de índole familiar, de un índole fiscal o de cualquier otra índole, porque el amparo obviamente cubre todas las áreas, todas las materias, porque tanto el derecho civil, agrario, público, privado, todo. De hecho, el amparo procede de una autoridad contra otra autoridad si emana de diferentes poderes, del poder ejecutivo contra el legislativo, del legislativo contra el ejecutivo y viceversa. Ok. ¿Y ante qué autoridad entonces nosotros presentamos? Tenemos tres tipos de juzgados, exceptuando la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal que nosotros tenemos en el país. Tenemos los juzgados de distritos, que son la primera instancia o la parte más baja de los juzgados federales. Luego tenemos los unitarios de circuito y los colegiados de circuito. Obviamente, como su nombre lo dice, los tribunales colegiados están formados por tres magistrados y el unitario solamente tiene un magistrado. Ok. Y los jueces de distrito también, el juzgado está constituido por un juez que dicta la resolución. Entonces, dependiendo de la competencia y dependiendo del tipo de acto de autoridad que se vaya a combatir, es la competencia del Tribunal Federal. Ok. Pero todos ellos son jueces de control constitucional, así los conocemos. Sí, porque a lo mejor las personas se pueden llegar a confundir, porque gracias a que usted aclaró eso, que dependiendo de la situación es que se va a ir a alguno de esos tres, ¿no? No es que en cualquier momento puedo ir ante cualquiera. O sea, tiene su... Tiene su momento procesal en el que se debe atacar. Los tribunales también federales son competentes en materia del fuero común, no solamente cuestiones de amparo, sino del fuero común. En leyes federales, por ejemplo, del Código Penal Federal, los juzgados de distrito conocen en materia de delitos que son federales, que son jurisdicción federal, que no competen al Estado. Entonces, también son competentes en eso. Ellos se constituyen como un juez común, vaya. Entonces, sus resoluciones también son impugnables y hay recursos para atacarlas. Es todo un procedimiento. Eso es lo interesante de nuestra ley, que no solamente provee la normativa para regir la conducta, sino que aparte sanciona y sanciona a las autoridades que no cumplen con el precepto. Exactamente. Licenciado, muchísimas gracias por esta información. Esto es muy importante para que nuestros ciudadanos conozcan toda esta información. Lo esperamos en un próximo programa. Claro que sí. Amigos, esperemos que ustedes hayan tomado nota de toda la información que el licenciado tuvo a bien compartir con nosotros. Y los esperamos en un próximo programa, recordándoles como siempre que se comunican con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, donde estaremos dispuestos a responder sus preguntas e inquietudes por parte de los abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Los esperamos entonces en un próximo programa. Y esto ha sido todo por ahora. Hasta pronto. ¡Gracias!